Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidísimos, estamos de vuelta una vez más en un cara a cara Pero este cara a cara es diferente, este cara a cara es de fútbol y aquí tenemos el campo de fútbol y creo que va a ser un ida y vuelta Con mucho cuidado porque nos vamos a tener que encontrar con gente de frente, bueno eso es lo que tienen los cara a cara Ojo porque este es especial, bueno cuidado que ya me iban dando una buena hostia Este tiene saltos, puedes elegir salto o ir por un lado, no está mal, no está mal, la verdad sinceramente no está nada, nada mal Vamos a coger el punto, cuidado, mira me han dejado perfecto, vámonos, vámonos, estoy perfecto, estoy perfecto Es que ese empujón me ha dado, me ha dado la vida, la verdad me ha dado la vida, vale creo que por aquí no quepo, no voy a saltar No me apetece saltar, no quiero saltar, es que no quiero saltar, no me apetece saltar, vale, o sea A ver si me entendéis, es que no quiero saltar básicamente porque es que me puedo chocar Entonces pues nada, voy a ir por aquí, un abracito amigo, gracias, vamos por aquí, con cuidado, vamos con este vehículo Ahora vamos a pasarlo mal, eh, yo creo, vamos a pasarlo mal, sí, 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 tú toca el clasón que lo vamos a pasar muy mal Aquí, en este cara a cara, bueno ya empezamos Oh, 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 estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando, cuidado que vienen, eh, cuidado que vienen, eh Uf, ha pasado por encima mía, eh, ha pasado por encima mía, no hay ningún vehículo, maravilloso, maravilloso No sé ni cómo lo acabo de hacer, no sé ni cómo, ah, que aquí hay otro campo de fútbol, me gusta, me gusta Esto me huele a que va a haber hasta incluso vehículos por el agua, porque acabo de ver, eh, hasta incluso por aquí una, una bajada ¿No? Sí, sí, sí Sí, puede que sí, que haya bajadas por aquí y demás, no lo sé, yo voy a volar, eh, luego vuelo, voy a, voy a ver si, si mantengo el ritmo La verdad, estoy yendo muy, muy bien, espero no caerme, espero que no me choquen Vale, se salta, yo paso, genial, no hay ningún vehículo, ¿dónde está él? Vale, 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 que no me choquen, por favor, que no me choquen, por favor, vale, perfecto, ok Frena, que toca ahora, maravilloso, maravilloso, lo estoy, lo estoy viendo todo perfecto, eh Vamos allá, vamos allá, ojo que me cuelo encima de, de este vehículo ¿Te imaginas con la tontería? Cuidado, vale, buen freno Ha sido buen freno, amigo, pero lo peor de todo es que te has caído, o sea Ya, me tenía que caer, ¿no? Me tenía que caer, la verdad, me tenía que caer Vamos bien, vamos bien, vamos muy bien, o sea, no me puedo quejar, no me puedo quejar, sinceramente Estaba muy mal Lo que no entiendo es por qué este salto se me hace como el culo Vale Vamos Creía que me iban a empujar, eh, pero no, no, bien, bien, se están, se están portando bien, se están portando bien Vamos por aquí Y ahora metemos un impulsito de regalo Esa es, no veo, no veo, no veo, mierda Uh, uh, no me lo creo, no me creo las cosas que me están pasando hoy, eh De verdad, no me creo las cosas que me están pasando Vámonos, aprovechamos, vámonos No hay ningún vehículo con turbo, ¿no? ¡Ojo! Vale, perfecto Vamos por aquí, vamos por allá, vamos por aquí, vamos por allá Genial Es que de verdad, eh, te lo juro que los cara a cara, bueno No es el primer cara a cara que juego, sinceramente O sea, ya he, 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 he pasado por, he pasado por mucho, ¿no? O sea, he tenido que pasar por mucho para, sinceramente, eh, hacer un, una buena partida La verdad, llevo jugando desde tiempos inmemoriales Yo quería realmente no saltar, sino pasar por el lado Pero mi cerebro ha dicho, pasa por el lado en el último segundo, disculpad, eh Es que he visto también un camión, entonces, pues, pues se me ha trabado un poquito la cabeza A ver si puedo subirme encima de un, de un camión de estos Un camión remolque de estos lowriders súper guapos Iba a volver a saltar, pero es que veo un camión por aquí Acabo de ver un camión volando Bueno, pues me subo aquí Me subo aquí, a ver si puedo Vamos, 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 vamos No voy a llegar, no voy a llegar No me va a dar tiempo a tomarlo Bueno, antes de que me tire, pues me tiro yo, ¿sabéis? Ya está, ya está, diversión para todo el mundo Eh, vale, tenemos aquí el segundo, eh Cuidadete, cuidadete Que no queremos que me adelante Bueno, está exactamente adelante Voy a ir por aquí, por la izquierda Me va a empujar, me va a empujar Me lo estoy viendo, me va a empujar Gracias, amigo, gracias, gracias Eh, te quiero, eh, gracias Bueno, segunda posición Eh, a ver si nos pasamos esto A ver si los camiones se lo pasan también Eh, no sé qué está pasando, de verdad No sé si saltando realmente Sí, voy a ir dando saltos, tío Es que lo prefiero Ah, sí Ah, es que realmente voy más rápido ¿Con qué me acabo de chocar, tío? Con un... Con un... A tomar por culo Fuera Vale, no hay ningún camión ahora ni nada de eso, ¿no? O sea, maravilloso Maravilloso Es que... Por hablar Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, no, por favor Te lo suplico ¡Ostras! Que me están defendiendo Que me están defendiendo ¡Hola! Que se han caído los dos Me han defend... ¡Hala, chaval! Yo flipo A ver si me da tiempo a llegar Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, piojo Me deja pasar Maravilloso, maravilloso Maravilloso Qué grandes Qué grandes Me dejan... ¡Hola! Qué grandes, tío De verdad, eh Yo flipo en colorines, tío Vale, pues Vámonos Porque veo... Veo complicaciones por aquí, eh Madre mía Qué mala persona Se ha caído Incluso y todo Qué mala persona, tío Madre mía Vale, este de aquí Va a pasar mal Ahí está Cuidado Bueno, ha volado, ha volado Ha volado Y mal, además, eh Bueno A todo esto ¿Cuántos puntos de control? Son 18 y llevamos 9 O sea que No vamos nada, nada mal, gente Vamos allá Cuidado Por aquí Maravilloso Madre mía Cuidado con este cara a cara Realmente este cara a cara Tiene selecciones O sea, puedes elegir Por dónde coger, ¿sabes? Vamos Esa es Buena esquivada Y ahora Hago la 13-14 Ya directamente Giro tal que así Vámonos Aún no ha llegado el camión Hasta el final Bueno, pues me voy a marcar ahora Un... Un... Un escoltamiento Que flipas, eh O sea, voy a ir directamente Voy a ir detrás de él Es que... Es que además Está saltando un poco raro Vale Fatal, 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 fatal 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 cubierto, eh O sea, yo creí que me iba a cubrir Pero... Me iba a cubrir Pero fatal A ver que no me choque ahora Es que me vuelve a chocar El tío Me vuelve a chocar No, no, tranqui, tranqui Tranqui Que ya... Ya las cosas se devuelven Con la vida Tranquilo Se me acaba de devolver Con la vida Ojo, ojo, ojo Ojo, viene camión Ojo, viene camión Y el que me ha chocado dos veces Se la voy a devolver, eh Tranquilos, amigos Que se la... ¡Si es que llego! ¡Si es que llego! ¡Si es que llego! ¿Vale? Allá vamos Allá vamos Vamos allá Con cuidado Con cuidado, eh Vamos allá Venga, amigo Hazte un poco de prisa No, no, no No, no Cara, cara Iba muy bien, eh Yo iba muy bien Yo iba muy bien Hasta el día de hoy Hasta ahora Iba muy bien Estaba feliz Estaba contento Eh... No sé qué está pasando, amigos Disculpad Disculpen las molestias No entiendo qué está sucediendo ¡Vamos! Uf, que casi me empujan, eh Cuidado con el camión Cuidado con el camión Cuidado con el camión Cuidado con el camión Maravilloso ¿Vale? No te caigas ahora Vale, 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 vale Vale, genial Genial, genial, genial Cuidado con este Ya me estaba viendo yo Que me iba a pegar un impulso de locos Y ahora me cojo el camión Y a ver dónde está ese... Ese chaval Que lo voy a reventar, eh El que me empujó antes con el... Con el vehículo ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver Espero que le toque a Quad Muy bien, amigo Muy bien Uf Es que de verdad Se ha caído por tonto, tío ¿Dónde está? Está aquí Está aquí, está aquí, está aquí No sé quién es de los dos Pero los dos se caen Ala, fuera A tomar por culo Vámonos Cuidado 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 Nada, nada Lo retomo Lo retomo Tranquilos que sigo aquí, gente Tranquilos que sigo aquí No sé ni cómo lo he hecho Pero sigo aquí Épico Épico Ojo, gente Ojo, que sigo aquí Voy a dar la vuelta Con cuidado Voy a dar la vuelta por aquí Aprovecho y doy la vuelta por aquí Oye, ya que puedo perder un poquito de tiempo Pues Me está esperando Creo que me están esperando, eh Pues espérame Ala, ven conmigo No sé si me ha Sí, sí Es el primero Es el primero O sea No sé si me estaba esperando Pero Ha sido con cariño, eh Ha sido con cariño Él sabe que ha sido con cariño Vale, sí, sí, sí Era el primero Era el primero Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale Vamos Cuidado que me van a reventar Vamos Corre, vuela Cuidado que me cae Ha caído Ha caído al revés Vale, vale, vale Ahora es el momento Ahora es el momento Ahora es el momento No me empujes Vale, no hay nadie de frente Ahora Hay uno que me tiene tirria Yo lo digo Hay uno que me tiene tirria Y va a morir Va a morir Literalmente Va a morir Hoy muere Hoy muere alguien Pero te quiere Te quiere quitar Vale, vamos, eh Con cuidado Con cuidado que no me empujen Mira, va volando Va volando Este es el que me la ha liado antes, eh Él mismo se la lía Él mismo se la lía Se la ha liado al mismo, eh O sea, no sé Es que no puede ser Es que no puede ser De verdad Es que Vale que me tiren una vez Pero que vaya en directo a por mí Ya No sé No sé Bueno, todavía Eso de que vaya directo a por mí Lo vamos a ver ahora Iba casi directo a por mí Estaba He estado sufriendo ahí A ver que toca ahora Porque es que los quiero reventar Te lo juro que los quiero reventar Me vienen muchos de frente, eh Por favor Vuela No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Qué? Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Hostia, chaval Qué susto Qué susto Pero si Tengo el mismo coche, pocho No, no Es peor incluso Creo que tengo un coche peor que antes Vamos con calma Vamos con calma Vamos con calma Con paciencia y saliva Se llega hasta el otro lado ¿Vale? Este cara a cara a fútbol Tenemos que meter un golazo Y vamos segundos, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Vamos segundos En la clasificación de cara a cara Y no queremos perder Gente, ¿qué toca ahora? Bueno, me voy a comer un coche Uf, casi Uf Estoy viendo aquí peligrar mi vida, eh Ojo que creo que me están... Qué grande Qué grande el primero Qué grande el primero Pero eso es como si fuera un gol en propia, ¿no? Vamos Que nos vamos Ahora sí Voy a coger por aquí Que veo el cielo abierto Vamos Buen salto, mi pana Oh, Dios mío Ha sido perfecto No te caigas ahora Maravilloso 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 Ha sido el salto de mi vida, eh El salto de mi vida Y ahora Metemos el turbo Y nos vamos Sí señor Sí señor Madre mía Vale, seguimos así, eh Seguimos así Seguimos en racha Con cuidado por aquí Que va bien el coche Vale, 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 vale Maravilloso 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 No hay nadie de frente ahora La cosa se está poniendo tensa, eh Porque tenemos dos caminos exactamente atrás Y no queremos que nos ocurra absolutamente nada Tenemos otro coche por aquí Y quedan Tres puntos de control Vamos No No, 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 no No, por favor Todo menos esto Todo No me hagas esto, por favor Lo que sea menos esto Madre mía Bueno, pues allá vamos Pues allá vamos Tendremos que intentar esquivar los caminos como sea Uno esquivado Dos esquivados Vale Poco a poco Poco a poco Este me la va a liar Me lo veo No me la he liado, no me la he liado No hay ningún coche más por aquí Sí, está este, pero Poco por aquí ¡Dios! Que casi me la lía, eh Vale Concentración La meta la tengo exactamente detrás Y creo que es un coche deportivo lo que toca finalmente Creo, no sé No lo sé, eh Vamos Concéntrate, Makiman Vámonos Vámonos Vamos muy bien Vamos muy bien Vamos No, hombre, no 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 Ya me han adelantado Creo que me han adelantado No, no me han adelantado Todavía no me han adelantado Es que de verdad, eh Solo uno me la está liando Vamos Vamos Hágase un lado, por favor, señor Amablemente te pido que te hagas un lado tú también Uff Vamos No, se me va para un lado, tío Se me va para un lado Te puedes creer donde me he quedado, tío Te puedes creer donde me he quedado Es que un poquito más No sé Pon unos flotadores al coche Madre de mi vida, chaval Vamos Mira, se... Uy, 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 uy Vamos, 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 vamos Vamos Que creo que está delante, eh Vamos Vale, vale Me ha esperado Me ha esperado Me ha esperado porque Madre mía, chaval Se lo he tenido que liar Se la he tenido que liar Porque es que va primero, ¿sabes? El primero hay que liársela para ganar ¿Se ha caído? Sí Uy Uy, amigo Uy, amigo Vale Vamos Lo tengo tuneado Tengo ventaja ¿Puedo tener ventaja? No lo sé ¿Van a por mí? ¿Qué pasa? Vale, vamos, eh Vamos, vamos Concentración Concentración Lo tengo exactamente delante Creo que es este No lo sé Me estoy yendo un poquito hacia la izquierda No, no es este Y me caigo en el... Y me caigo en el aro de fuego Y me caigo en el aro de fuego No doy crédito a mis ojos Mis ojos no están viendo lo que veo Madre mía Vamos, eh Vamos No Ahora entiendo por qué he dejado de jugarlos cara a cara Es que... Me tocan un poco las nereces Las nereces El primero no ha llegado todavía, eh Me está esperando seguro Me está esperando seguro Qué grande Pero es que si soy subnormal Pues soy subnormal Gente, ya está, no hay más No hay más Es que, de verdad Vamos allá Vamos allá No me caigo más, eh Atentos Atentos Bueno, tengo que esquivar este La esquivada Cuidado, voy recto Esa es Ahora sí Vamos Ahora sí Es que le podría haber adelantado, tío Le podría haber adelantado Madre mía Me espera en la meta Qué grande Bueno, chicos Pues vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado el cara a cara La verdad ha sido un poco Un poco saltitos, eh Un poco saltitos No sé cómo lo calificaría Sinceramente, la verdad Pero me ha gustado Ha estado entretenido Bueno, lo dicho Espero que os haya gustado un montón Si es así no olvidéis dejar un buen me gusta Suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!